Allá vamos, para disfrutar, con esto, con la pasora, y los, ¡vámonos! ¡Vamos, Freddy! Es de que te fuiste, mi vida, mía, no es mi vida Es de que te fuiste, mi vida, mía, no es mi vida Son los sufrimientos, hay en mi vida ¿Por qué me dejaste, amorcito mío? Son los sufrimientos, hay en mi vida ¿Por qué me dejaste, amorcito mío? Desde que te fuiste, mi vida, no es mi vida ¿Por qué te has sido, amorcito mío? ¿Por qué te fuiste, mi vida, mía, no es mi vida? Desde que te fuiste, mi vida, mía, no es mi vida Son los sufrimientos, hay en mi vida Son los sufrimientos, hay en mi vida ¿Por qué me dejaste, amorcito mío? Ya no vamos, Tirulín y Marco Mendoza Tú eres la causa de mis sufrimientos Si algo me sufrimientos Si algo me sucede, serás la culpable Tú eres la causa de mis sufrimientos Si algo me sucede, serás la culpable ¿Por qué me dejaste, amorcito mío? Sí algo me sucede, se fueran en mi vida Hijo e alegría ¿Por qué me dejaste, amorcito mío? Vale, yo me dejaste... ¿Por qué me dejaste, amor distributed? ¡Gracias!